Hola, en este vídeo vamos a ver rápidamente cómo mantener limpio tu Rockstar. En primer lugar, después de cada uso, debes vaciar el depósito. Dependiendo del modelo, lo podemos hacer de varias maneras, algunos pulsando y vaciando, vaciando y vaciando. Podemos limpiarlo un poquito más en profundidad si lo sacamos del anclaje. Algunos llevan un gatillo para sacarlo, otros llevan un botón y en otros modelos giramos. Podemos lavar lo que son las partes plásticas y dejarlas secar muy bien antes de volver a colocar en el robot aspirador. Y por último, otro de los factores que tenemos que tener en cuenta son los filtros. Debemos limpiarlos también con frecuencia. Entonces, dependiendo de cada modelo, los llevan situados en uno u otro lugar. Estos modelos lo llevan incorporado aquí en la parte superior. Podemos sacar y limpiarlos más en profundidad. Lo ideal es sacudirlos y no mojarlos. Sacudirlos y ayudarnos de algún cepillito pequeño para quitar el exceso de polvo. Podríamos incluso lavarlos, pero debemos siempre secarlos muy en profundidad, es decir, no únicamente 24 horas, las que sean necesarias hasta que esté totalmente seco. Puesto que si utilizáramos el aspirador y estuviera húmedo, el polvo se acumularía y sería perjudicial para la larga vida útil que tienen. Bueno, pues aquí tenemos este tipo de filtro que suele venir acompañado con otro debajo de la batería, que es importante que también limpiemos. Sacaremos la batería y en la parte superior viene una especie de almohadilla. Esto también debemos de limpiarlo con frecuencia para que no acumule polvo y el nivel de succión sea el óptimo. En otros modelos lo sacamos con el asa que viene en la parte superior y ya podemos limpiarlo más en profundidad. Y en otros simplemente lo sacamos y lo podemos limpiar. También se puede desmontar para limpiar mejor todas sus partes. Bueno, pues hasta aquí el primer paso en lo que son las cabezas de los Rockstar, vaciar depósito y limpiar los filtros con frecuencia. Ahora vamos a lo que son los cepillos motorizados. Tenemos aquí el Jalisco o Jaliscazo. Dependiendo de vuestro modelo Rockstar, debemos también revisar con frecuencia el cepillo para que no se quede suciedad acumulada. ¿Cómo lo sacamos para limpiar? Pues dependiendo del modelo. Unos tienen una pestañita aquí en la que sale esta pieza y ya podemos sacar el cepillo Jaliscazo o Jalisco y limpiar bien también la boca de succión. Y ocasionalmente debemos revisar las ruedecitas que hay en esta parte y podemos con ayuda de un destornillador sacarlas haciendo presión si se ha acumulado algún tipo de suciedad. Aquí vemos otro tipo de modelo de cabezal en el que la pestaña se gira hacia un lado y ya podemos sacar la pieza que es más grande y sacar el cepillo Jalisco o Jaliscazo, el que tenga vuestro modelo de robot. E igualmente podemos limpiar la boca de succión. Con frecuencia también revisar que no haya ningún tipo de suciedad que obstruya lo que es la conexión con el tubo que va hacia la boca de succión. Y por último es recomendable que carguemos la batería después de cada uso. ¿Cómo lo haremos? Pues bueno la podemos, sabéis que todas son extraíbles en cualquiera de los modelos y la conectaremos a la corriente eléctrica. Dependiendo del modelo tendrán unas horas de carga pero siempre se quedarán de color verde cuando estén totalmente cargadas. Una vez está en color verde es recomendable que desconectemos de la corriente eléctrica para prolongar la vida útil. Y bueno siguiendo estos consejos tendréis siempre vuestro Rockstar a punto como el primer día. Gracias. 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 Gracias.